Claro, pero en la imagen salían otros músicos ahí, pero la música éramos nosotros. Qué padre, qué orgullo, ¿no? Todos los días lo oí, todos los días. ¿No te perdías la novela, güey? No. Oye, también Paquita la del Barrio. Paquita la del Barrio, estuvimos toda una noche canti, canti como locos ahí en... ¿Dónde? En México, ahí en un lugar que tiene ella y su hermana, tienen un restaurante bar familiar. Y ya cuando cerraron el evento, me dice, vente, mi hijo, vente, vamos a cantar. Trata el acordeón. ¿Tú con quién? Con Paquita. ¿Pero había más del grupo? No. No, ya nada más estaba otro muchacho que tocaba el bajo quinto. ¿Pero tú fuiste ahí por invitación de ella? Invitación de ella. ¿Para llevar algo? No, 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 fuimos ahí a divertirnos con el show desde temprano y luego nos pusieron a tocar ahí. Pero sin Salomón, o sea, era el grupo de los legendarios, pero sin Salomón. Estaba Maripadilla y todos ahí, tocamos. Ok. Y pues la gente, con ganas. Total, cuando se acabó, cerraron el restaurante y me dice, Paquita, vente, mi hijo, vente para acá. Vamos a cantar unas canciones. Trátenla, trátenla, pues esto. Y entonces, cante, cante, cante. Y luego me regaló una botella de coñac. Y dijo, mira, mi hijo, esta es bien cara, te la voy a regalar, es para ti. Ah, gracias. Muchas gracias. Y luego ya, no sé, eran como las 5 de la mañana. Y me dice, mi hijo, ya hace hambre, vamos a comer, los invito a cenar. ¡A la madre! ¿Y ella también tomando? No. No, ok. Nos fuimos a un restaurante y yo me fui con ella en el carro y los otros carros que íbamos y llevamos a un restaurancito de tacos que estaba abierto. Bien, todo bien. Salimos. ¡Ay, mi hijo, me cristalearon! ¡A la madre! ¿Y qué se le llevaron? Mi botella de coñac. ¡Hijo de su madre! Ni siquiera la abrí. Sí. Y no sé qué mal le robaron ahí. Claro. Ah, qué... Y luego no te la repuso ni nada. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No es como en el escenario, ¿eh? Es más tranquilo. No, bien tranquila. Bien tranquila la señora. O sea, lo que ella canta es muy aparte de cómo es ella. Porque el escenario a la vez se ve brava, güey. Sí, sí, pero da esa imagen. Es de imagen. Pero en sí ella es bien diferente. Sí. Bien a todas. ¿Algún consejo que te diera en ese momento o algo que te acuerdes que te haya dicho? Vamos a cenar. ¡Me cristalearon! Sí, este, no, son cosas muy bonitas que... Se te quedan, güey. Sí. Que digo, es un privilegio para mí convivir con gente muy profesional, bien importante. Y de tantos años de trayectoria y tantos éxitos, güey. Sí, cómo no. Y ya de cuenta que cuando estábamos ahí cantando, pues, muchas canciones yo no me las sabía, pero ahí le inteligí. Claro. Y la otra música y la iba siguiendo y darle.